Una película, yo diría, londinense del maestro, que además vuelve con un tema muy querido para él. Él ya había hecho en el cine mudo Jack el Destripador. Bueno, una variante, ¿no? ¿Vivía o no vivía en una casa de alquiler Jack el Destripador con unos vecinos? Una película muda estupenda. Coge un tema muy londinense, naturalmente, no Jack el Destripador, ni siquiera John Christie, que también se hace mención al otro estrangulador, pero sí un tipo, una especie de Jack el Destripador, que su arma son las corbatas, vuelve a poner la cámara en los lugares queridos, y es curioso, porque Londres, que fue posiblemente la capital, por lo menos, de Europa, en los años 60, desde Carnaby Street, etc., y hemos visto muchas películas filmadas allí, yo creo que una de las películas que mejor recoge Londres es precisamente esta de Hitchcock, un Londres que ya también, como decía al principio, ha desaparecido, pero es magnífico ver ese Covent Garden, que si uno cierra los ojos y oye los ruidos en la banda original, podrían incluso aquellas tiendas de flores empezar en My Fair Lady, porque también My Fair Lady empieza cuando sale la gente de la ópera en Covent Garden, en ese mercado de frutas y de verduras, al lado del mercado de flores, donde la florista daba aquellos gritos estupendos. Pero aquí hay algo del rumrum de la vida, del rumrum de la calle, que yo creo que la ha cogido muy bien Hitchcock, curiosamente un hombre acostumbrado a rodar cualquier plano en decorado, que es donde en teoría se sentía cómodo, planos de decorados hasta en San Francisco, pues aquí la mayoría de los planos son reales y tienen el olor, y yo diría el olor de Covent Garden, el olor de Londres, el olor de Piccadilly, etc., etc., en una película, por eso digo, muy londinense, muy juvenil, muy divertida, yo creo que hasta dada la trama, muy simpática, aunque es una película horrenda. Y vamos a dejar para el coloquio lo que decía mi amigo Fernando Rodríguez La Fuente, si Hitchcock se agiorna con el mundo del sexo, ya la película anterior había empezado con un primer plano de Paul Newman en la cama con Julie Andrews, y en esta ya da un paso mayor, que hubiera ocurrido si Hitchcock hubiera seguido a la vanguardia, evidentemente, de este tipo de cine. En cualquier caso, la carnalidad de Hitchcock es distinta. Ya hay cuatro o cinco hallazgos de puesta en escena que se ven hoy y a uno le producen asombro, incluso hoy con las cabezas calientes para rodar y toda esa parafernalia que hay. Así que, con todos ustedes, hoy nosotros y ustedes, nunca mejor dicho, Fiesta, una película de Hitchcock, Frenesí.